Esto ha cambiado bastante, como pueden apreciar. Ya hemos logrado limpiar el terreno. Se están terminando la segunda etapa, que son 33 viviendas, de las cuales vamos a estar entregando la semana que viene, las dos primeras. Y así, hasta fin de año, dos por mes estaríamos entregando. Lo bueno también es que logramos hacer ya la tercera compra por un millón y medio de pesos en materiales, lo cual nos va a ayudar a terminar el 50% del grupo de 33 que tenemos para llegar a fin de año. Hay 5, 6 equipos de albañiles trabajando. Y bueno, el avance de obra es realmente magnífico, por así decirlo. Recordemos, ¿la mano de obra es toda aquí de morteros? ¿Hay gente en la región? No, la mano de obra es netamente de morteros. Son todas personas, es mano de obra local. Y la compra de materiales también es una compra de materiales local, que si tenemos a alguien que cotiza fuera de morteros, tiene un 15% a favor el comerciante de morteros. Este plan tiene cuenta asignada, o sea que el dinero que aportan los socios de este plan va a una cuenta. La ventaja que tenemos es que el mismo grupo de personas está autofinanciando la obra y el dinero que ellos aportan no se puede utilizar para otra obra, para el pago de sueldos, para el pago de maquinaria, únicamente para la 114. Por eso lo que es materiales y el contrato de mano de obra pasa por comisión de compras. Usted se refería que ya están iniciándose los trabajos de la segunda etapa. ¿Cuántas etapas quedan? ¿Están todas las casas ya adjudicadas? ¿Cómo es ese tema? Las casas están adjudicadas, no están entregadas. A medida que se van terminando, se hace una por sorteo y una por licitación, de igual manera que se venía haciendo años anteriores. Para entrar en el sorteo hay que estar al día con la cuota. Para entrar en la licitación es un mínimo de 15.000 pesos. La segunda etapa, que es esta, son 33 casas. Después viene una tercera etapa, que es llegaríamos a las 96 o 98 casas, no recuerdo en este momento. Y por último se entregarían las últimas 14 casas, las últimas 14 unidades, que una parte sería para empleados municipales, por supuesto empleados municipales que no tengan vivienda, también por sorteo, y un grupo para la parte de acción social. Recuerdo también que había varios reclamos de vecinos con respecto a las casas ya terminadas, problemas de construcción, de materiales. ¿Eso fue saneado? ¿Hicieron un relevamiento? En eso hemos hecho un relevamiento y ya tenemos la mitad más o menos de los techos curados. Techos que tenían problemas de filtración ya han sido saneados. Nos queda hacer en la segunda cuadra, que es la cuadra que da contra el hospital. En esa cuadra nos quedaría hacer el saneamiento de techo, que es un poquito el tema más preocupante. Y bueno, luego imagino que cuando terminen ya la construcción de las casas, van a empezar con lo que es los servicios para el barrio, ¿no es cierto? Bueno, los servicios, lo que es electricidad, ya está entendido de hecho por la cooperativa. Lo que es el servicio de agua potable también, se terminó hace 15 días el tendido de agua potable hasta el final de esta etapa. Y bueno, después siguen los otros servicios. Tenemos a una cuadra está el hospital, o sea que a una cuadra tenemos lo que es cloacas. Una vez que se finalice con la construcción de las 100 viviendas, sí o sí se sigue con cloacas para acá. Y bueno, las ventajas primordiales de este plan es que teniendo a una cuadra el hospital, a media cuadra Amelia, a una cuadra y media de la calle principal de Mortero estamos, a una cuadra del loteo de la cooperativa, y a dos cuadras del jardín de Infante Cristo Rey, realmente el que tiene un lote acá, el lugar es privilegiado. Y los estamos invitando el día jueves para el sorteo de estas dos primeras unidades. ¿Ya tienen fecha de entrega estas unidades? Sí, el jueves sortearíamos las dos y el viernes las estaríamos entregando. ¿Se va a hacer un acto? Sí, a las 10 de la mañana hacemos la entrega efectiva de las dos primeras casas, bueno, y suerte para todos.